Bueno, ahora sí, disculpen a todos por un poquito la demora que tuvimos, pero ya estamos desde el inicio con el profesor, bueno yo le digo profesor a todo el mundo, pero en realidad es el presidente de la Federación Chilena de Voleibol, la Pebochi, encantada de tenerlo hoy día en el programa, así que no me queda más que presentar a Toni, para que Toni sea el encargado de presentarlo, porque no solamente es un invitado, sino también es un amigo de Toni, así que adelante Toni. Sí, ¿qué tal? Saludos a toda la comunidad sobre la net que ya se está conectando al programa, a todas las personas que nos están comentando como locos, ya, ya, ya solucionamos el audio, muchísimas gracias por decirlo, gracias a Mauro, gracias a César, gracias a Marcos, a Carlos, a Jimmy, a Carlos, con K, a todo el mundo. Y bueno, sí, estamos con un invitado de lujo, con el presidente de la Federación del Voleibol chileno, Jorge Luis Pino, presidente Jorge Luis, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Toni, ¿cómo estás? Raquel, un gusto saludarlos, aquí estamos como toda nuestra Sudamérica, en cuarentena, unos más, otros menos, ustedes no pueden salir el domingo, nosotros, donde yo vivo, nos salgo todo el día, dos permisos a la semana, pero aquí reinventándonos, pero gracias a Dios, nos sentimos privilegiados porque tenemos salud y trabajo. Esa es la pregunta de rigor cuando comenzamos ahora todo en general. ¿Qué tal va la cuarentena? ¿Cómo nos va? La cuarentena. Pero sí, bueno. Yo lo analizo de dos maneras. Primero, en lo personal, me fue muy difícil porque por mi trabajo me mandaron a trabajar teletrabajo. La primera semana fue un desastre, no había que hacer. Ya después tuve que reinventarme y ahí me di cuenta, conocí mi casa, saqué todo lo que estaba de más, remodelamos, pintamos, mejoramos, y ahí estuve tres meses haciendo esto y, bueno, después que terminó eso ya no tenía que hacer, pero recuperé los espacios con la familia. Yo era una persona que salía muy temprano, llegaba muy tarde, los fines de semana no estaba, recoloreando con mis mascotas que por ahí iban a aparecer. Por lo tanto, eso fue por un lado. Pero recuperamos algo muy importante, que es lo familiar, los amigos, la familia, el comer juntos, conversar más, que hace rato que no lo hacíamos, porque creo que toda la sociedad caminábamos muy rápido. Si alguien nos dijo por ahí, cálmense, esta cosa no es así. Y por el lado deportivo, toda la parte administrativa se tuvo que ir a la casa, la federación se cerró, los cuerpos técnicos se fueron a su casa, nos tuvimos que reinventar, fuimos una de las primeras federaciones en Chile que suspendimos toda la actividad inmediatamente, y ahí la reinversión empezó en que la parte administrativa se hacen reportes en la mañana y en la tarde, empezamos a hacer lo que no se puede hacer cuando estaba todo normal, la parte administrativa, empezamos a ordenar, a mejorar, a potenciar el proyecto. En el intertanto hubo una reelección, el 4 de julio fuimos reelectos hasta el 2024. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y partimos primero con nuestros jugadores y jugadores playa y piso, invitando por video a que se queden en casa, después entrenar en casa, estamos haciendo unas cápsulas técnicas con los cuerpos técnicos y los subimos en todas nuestras redes sociales, empezamos con programas por Instagram y por Facebook Live, me la di de entrevistador también, todos los viernes entrevistamos a personas que es como el presidente de la FIG y jugadores de todo el mundo, incluido Cecilia Taiz, que hace poco estuvo con nosotros. Sí, hace dos semanas creo, ¿no? Así es, y así empezamos a entrenar en casa con los jugadores y hace un mes atrás le dieron la posibilidad que el fútbol empezara y ahí tomaron 250 deportistas de alto rendimiento que tienen posibilidad de los Juegos Olímpicos y ahí fue el Bolívar Playa, Dami Barones, que empezó a entrenar y hace 15, 20 días se fueron a España, están cerca de Madrid, en Lorca, en el complejo y de ahí fueron a jugar a Holanda, a Luigdania, a distintos lugares y bueno, y afortunadamente no fue muy bien este fin de semana, tocamos el cielo ahí con un Gurtur, con medalla de bronce con las damas y los varones comenzaron, Dami Barones Piso comenzaron hace dos semanas también en este segundo grupo que abrieron la posibilidad que entrenaran, así que el equipo femenino y masculino empezaron a entrenar con todas las medidas de sanidad y de salud porque tenemos que ser muy responsables porque de nosotros depende que pueda más gente entrenar y que no volvamos para atrás. Es bien interesante todo lo que nos estás contando porque básicamente nos has dado una lección de cómo una federación deportiva se comporta en cuarentena. Primero, viendo la federación dentro de cuarentena, qué es lo que tiene que hacer, qué áreas tiene que reportar, el área de marketing, el área de redes sociales, hacer contacto con los jugadores, hacerse conocido dentro de las redes en general y luego cómo es que está funcionando la reactivación de los atletas, sobre todo los que todavía tienen posibilidades de ir a Tokio, que son los chicos de playa, y de todo eso te vamos a pedir que nos hables un montón más porque necesitamos saber a detalle todo este tipo de cosas. Pero hay una cosa con la que quería comenzar, que era la pregunta que más nos hicieron en redes sociales cuando anunciamos que ibas a estar con nosotros, que era, cómo, así, pero cómo es que Chile en estos últimos años ha llegado de, digamos, estar atacando la mitad de tabla de Sudamérica en el volei piso, tanto masculino como femenino, a comenzar a meterse dentro ya de la parte de arriba de la tabla del volei piso, y cómo en volei playa ya no son un equipo que despeleen Sudamérica, ya son parte del Tour Mundial, tanto en mujeres como en varones. ¿Qué es lo que se hace para que esto funcione? Bueno, es una respuesta bastante larga que trataré de resumir. Yo he estado dos veces en la federación, estuve del 2007 hasta el 2012, y del 16 al 20, y ahora tenemos una reelección, hubo unas vacaciones ahí entre el 2016 y el 2012 al 2016. Lo primero, esto es, lo primero es decirte que esta posesión que tiene hoy día el volei piso chileno a nivel mundial, tiene que ver primero, no por ahora, son 10 años de trabajo, vamos a cumplir 11, donde creo que hemos apuntado en algunas cosas. En el primer periodo ordenamos la casa, me tocó tomar la federación con el directorio en un momento donde a los tres meses nos conchamos con un problema económico, donde nos congelan los recursos, y paralelamente a eso teníamos dos sudamericanos, uno adulto y uno dama, y la reunión de la federación sudamericana en Santiago. Esto fue en septiembre, en esta fecha. Entonces, primero hicimos un curso express, sin saber dirigir, estar a cargo de un deporte nacional como el volei, tuvimos que hacer dos sudamericanos adultos, dami y varones, en 15 días, más una reunión sudamericana. Tony, tú sabes qué significa eso. Y yo era parte del directorio, yo era parte del directorio, pero es distinto cuando tú tienes que tomar el liderazgo, tienes que tomar decisiones que pueden ser buenas o malas. Bueno, pero eso sirvió con todo el batallón que yo le digo de mi gente, que veníamos de fuera de Santiago, de alrededor de Santiago, de Pudahuel, de Loprado, de Quinta Normal. Sacamos adelante la tarea, con errores, con virtudes, pero sacamos la tarea. Tienes que recordar que esa vez vino el mejor jugador del mundo, en Brasil, varones, Lleva, vino Perú, con la mejor gente a jugar al estado de Chile, en la final que jugó con Brasil, la mitad eran peruanos, porque en ese entonces la colonia peruana en Chile era muy fuerte, pero ahí aprendimos, equivocándonos nos aprendimos, pero sin cometer muchos errores, y así partimos. Después de eso, hicimos un diagnóstico, hicimos un FODA, y nos activamos con finanzas. Primero, nuestra clave fue arreglar la finanza, porque nos rechazan unos proyectos de la gestión anterior, entonces, ¿qué hicimos? Fuimos a la Sudamericana a pedirle un préstamo, y afortunadamente nos fue bien porque nos creyeron, y pagamos al contado, y mejoramos inmediatamente la situación económica, con cuatro años que tuvimos que pagar ese préstamo. Por lo tanto, empezamos a adecuar todo lo que era la parte financiera, y que era clave, para nosotros y para mí en particular era clave. Segundo, arreglar la parte administrativa, cambiando funcionarios, mejorando los funcionarios, capacitándolos, y colocando cada uno en su lugar, y sacar lo mejor de ellos, y tener expertise, ordenar la parte administrativa. Infraestructura, nos toca en un momento donde entrenábamos solamente en un gimnasio, en una cancha, y pasamos al centro de entrenamiento olímpico, donde teníamos dos canchas, y ahí la adecuamos para poder tener mayor volumen de entrenamiento, y estructurar todo lo que era de la federación. Lo técnico, empezamos a traer, empezamos a hacer concursos, el primer head coach en femenino, Hugo Jaurique, que tú lo conoces Tony, se lo ganó en un concurso, y después llegó también Nehanken, que hasta el día de hoy está ahí, está, y después conseguimos también para el boli o el playa. ¿Por qué? Porque empezó a creer la gente en nosotros. Y clave, el área de comunicaciones, porque yo tengo el eslogan, lo que no lo publicas, no existe, aunque sea una pelota, o sea un mundial. Las dos tienen un tratamiento distinto, pero las dos hay que informarlas. Yo diría que las redes sociales son clave. Por lo tanto empezamos a arreglar la parte de difusión y trajimos ahí a un periodista bastante clever, el cual nos ayudó. Todo esto que acabamos de decir de ordenar la casa, se transformó en un proyecto a largo plazo que se llamaba la revolución del bóleo. Empezamos a hacer cosas que no se hacían. Y todo esto para formar el espejo y el producto y ídolos. Empezamos a armar el producto, los primos Grimal, teníamos que empezar a armar de todo, pero siempre con la convicción que el bóleo no es un grupo de generación buena, sino que era el bóleo el piso, el bóleo el playa, damas y varones. No colocamos todos los huevos en una canasta, como se dice acá en Chile, sino que los colocamos en las cuatro canastas. Ese fue el primer periodo y ahí ya empezamos a tener cierta resonancia a nivel sudamericano. Antiguamente no íbamos a algunos sudamericanos por problemas de recursos. Recuperamos las confianzas del Comité Olímpico, del Ministerio del Deporte, recuperamos las confianzas de las sudamericanas y de la Federación Internacional al entregar y pagar todo el préstamo y al mostrar trabajo serio. Este proyecto lo hicimos a largo plazo, manteniendo y consistente con los cuerpos técnicos. Fue clave traer técnicos de calidad. Nos hicimos asesorar con el bóleo argentino en varones, donde nos ayudaron a decir qué teníamos que hacer y lo adecuamos. Nos ayudamos con el bóleo peruano en femenino, desde Juan Castro hasta Lucho Linares, los cuales nos dieron la posibilidad de ir a jugar mucho con ustedes, como también en Argentina, que cuando ya empezamos a ganar ya no nos empezaron a invitar mucho, pero no importa. Por lo tanto, eso nos demostró que teníamos que tener esperar los resultados con trabajo a largo plazo. Si nos iba mal en un torneo, nos iba mal en el otro, lo teníamos que esperar. Y empezamos a participar en las Copas Panamericanas, que antes no participábamos. Empezamos a clasificar a los challenger, empezamos a tener posibilidades de ir a la Liga Mundial, tuvimos apuntos. Empezamos después de la embolia de los circuitos sudamericanos, empezamos a ir al World Tour, empezamos ya a tener extracción, y ahí ya tuvimos nuestra primera posibilidad en el segundo periodo que fue a los Juegos Olímpicos. Bueno, y en la segunda etapa, ya teniendo una buena imagen, teniendo las finanzas bien, cuando volvemos a tomar la federación, otra vez tomamos la federación por un problema económico, pero ya era la mitad de la primera vez. Ya no eran los 22 millones, ya eran 12 millones que había que recuperar, pero como ya teníamos expertise en recuperar y mejorar la finanza, en un año lo lograba. Y ahí recompusimos los cuerpos técnicos, antiguamente el empleador físico, por tanto, estaba en dama y en varones, armamos cuerpos técnicos separados, dama y varones piso, y en playa igual. Clave traer los técnicos que tomaron los proyectos, tanto en piso como en playa. Empezamos a recorrer Chile, hacer captaciones a todo el país, empezamos a mejorar en la parte internacional, yendo a jugar a todos los torneos que nos invitaban, o a otros que nos hacíamos invitar, o giras y torneos oficiales. Nunca dejamos de ir, ni importa el lugar que sacáramos. Aumentamos el volumen de partidos internacionales, empezamos a hacer concentraciones en la región, empezamos a formar capacitación, que fue clave, a formar nuevos técnicos en mini boliol 1, 2 y 3 nacional, y después los internacionales empezamos a traerlos, y ahí ya nos empezamos a traer, a atrever a hacer torneos internacionales desde hace tiempo que no teníamos, y ahí tuvimos la posibilidad de hacer dos sudamericanos adultos, donde el último, el año pasado, salimos terceros, después de 28 años, fuimos los panamericanos a tu país, donde fuimos animadores, si bien es cierto, salimos cuartos, pero 48 años que no íbamos a un panamericano. Fuimos, estuvimos a punto de jugar la medalla, pasar a la final, estuvimos a punto de tener terceros, pero fuimos animadores, y empezamos a recuperar el interés de la afición televisiva. Nosotros no tenemos la suerte que tiene Perú, que tiene un canal abierto, que tiene recursos a través de eso, nosotros no. Nosotros tuvimos que hacernos con trabajo y empezamos. En la final lo hicimos en un recinto que se llama acá el Arena Montichelo, el sudamericano, que salimos terceros, y el preolímpico, que si bien es cierto, perdimos por un set, tuvimos los tres días llenos con una fanaticada, igual que en el fútbol, vestidos de rojo, la marea roja, los guerreros rojos, por lo tanto, armar los eventos en Chile nos significó reconocer al mundo entero y a nuestro país y a nuestro país que el vóler tenía su afición. Finalmente, eso dio un trabajo y resultados porque a la larga, según mi pensamiento y del directorio, cuando tú tienes un proyecto serio, consistente, evaluado cada seis meses, no haciendo cambios, sino que mejorando lo que te equivocaste y esperando los resultados y trabajando con todos los aspectos y no solamente con un grupo, en algún momento te tienen que llegar a los resultados. La tarea que viene ahora, que fuimos reelectos del veinte al veinticuatro, es consolidar lo internacional y trabajar a nivel nacional. Profe, yo tengo una pregunta para usted, porque acá pasa mucho que, digamos, tenemos ese problema que la playa, que en este caso no es nuestro fuerte, nuestro fuerte es el piso, se ha vuelto un cementerio del piso, ¿no? Todas las jugadoras que ya no tienen tanto futuro en el piso o que ya, digamos, han quemado todas las posibilidades, ahí se van a playa, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes, porque yo creo que la idea de ustedes no es que todo el mundo se vaya a playa, sino llegar a retener un poco de gente en el piso, lo que nosotros acá queremos es, en el fondo, sacar un poco de gente de piso y que vayan a playa y yo creo que ustedes deben querer un poco al opuesto, ¿cómo trabajan eso? Mira, no es tan distinto a lo que ustedes, porque nuestro país que es largo y está rodeado de mar, ustedes también tienen harta playa, yo creo que primero hay que popularizar el boleón de playa. A nosotros nos pasaba lo mismo, los jugadores que dejaban de jugar pisos se iban a playa, por lo tanto nuestra tarea fue popularizar el boleón playa, hacer eventos y hacer un producto y ¿quién fueron los primos Grimal? A través del espejo, a través de un producto se crean ídolos y al crear ídolos empezó la gente a creer en el boleón playa y nuestra tarea era playa para playa, jugadores de playa para playa y piso para piso y no robarse jugadores ni que sean cementerios como tú dices, pero para eso hay que hacer un proyecto y trajimos a los mejores, Hey Coach, logramos que el gobierno nos creyó, hicimos un proyecto y en primera instancia el tío de los primos Grimal partió, que es Jojo Grimal, después Di de Brasil, después Garrido, otro brasileño y ahora trajimos a Paolao que fue el gran acierto que hicimos mejorando el proyecto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ninguna, es la misma que teníamos ustedes solamente que confiamos y creemos que teníamos que hacerlo y tuvimos la suerte de tener dos talentosos que a su vez le trajimos técnicos, cuerpos técnicos, le conseguimos recursos y empezamos a financiar una carrera internacional. Y ahora, el voleibol femenino que uno podría decir, ustedes se fijan al puro masculino, hoy día ya está dando buenos resultados porque también estamos en la carrera para los Juegos Olímpicos. Por lo tanto, la clave es hacer un proyecto y creer que se puede. En Perú, en Chile o en Paraguay se puede. Porque hoy día el voleibol playa no es solamente que se haga en playa, por eso yo le digo voleibol de arena. Hay Juegos Olímpicos que las finales se juegan en grandes ciudades. Es cosa, se puede creer que es más caro, no. Además, es un espectáculo, es un modelo a seguir. Nosotros, ¿qué hicimos? Fuimos a una playa que era populosa, se llama Cartagena acá, y todos decían que estábamos locos. ¿Cómo se nos ocurría llevar un voleibol sudamericano, una fecha sudamericana, a una localidad, a un litoral populoso? No pasó nada. Dos mil personas todos los tres días. Extraordinario, y fue la primera vez que gané los primos privados y salí el tercero. Después, llevamos en Santiago una comuna que se llama Maipú, en una plaza donde era un hoyo, que era una plaza bonita, adecuada, con luces. Trajimos doce camionadas de arena, y la hicimos en pleno centro de una ciudad donde hubieron más de cincuenta mil personas que fueron a ver en cinco días el voleibol. Palabras que lo lo dijo el vendedor Marcelo Rangler. Entonces, lo que lo que hicimos fue ir donde la gente y no que la gente venga donde nosotros. Entonces, no hay diferencias. Yo creo que hay que creerse, hay que tener claves con los cuerpos técnicos que hay que traer, hay que hacerle creer a los jugadores que sí se puede, en Bolliol Playa la carrera es más corta y se puede, y en Dama sobre todo, y el piso tiene su propia gente natural, por lo tanto hay que hacerlo trabajar al lado. Son proyectos totales, globales, pero individuales particularmente, que finalmente lo único que uno tiene que hacer es tratar que lleguen los resultados por distintos caminos. Sí, voy a permitir un momento para mandar un saludo a todas las personas que nos están viendo, a Verónica Pichotti, Felipe Torres, Camilo Andrés, a Luis Omar de Moura, ex entrenador de la selección peruana, que también lo está viendo, Raúl Ana Julca, Marco Díaz, Luis Gustavo, Nano, que le mando un saludo a Jorge Luis, y Ángel, que nos pregunta si el programa es en vivo, sí es en vivo, sí es en vivo, estamos en vivo. Bueno, es increíble lo que nos cuenta Jorge Luis, porque todo parte justamente de la planificación que se hace dirigencialmente, de acuerdo a un diagnóstico que yo asumo han sacado en el momento en el que entraron a la Federación Chilena de Vólibol de por qué el vólibol estaba en ese lugar y tomaron las acciones necesarias para llevar al vólibol, bueno, en donde están ahora y supongo que a donde quieren llegar más adelante. pero ahora ocurrió la COVID-19, la pandemia de la COVID-19 que lógicamente ha paralizado todo. ¿Cómo ha cambiado el esquema de trabajo de la Federación Chilena de Vólibol en la hora en cuanto a la organización de eventos sobre todo porque digamos que las selecciones han vuelto a entrenar pero ustedes ya se estaban preparando mucho para la organización de eventos en general me parece también que iban a pedir una etapa del Tour Mundial de Vólibol ¿Cómo están enfrentándose a esta pandemia en el tema de federación? Bueno, te lo dije anteriormente nosotros nos reinventamos y en la parte técnica cuando estamos volviendo hicimos el protocolo anticipado le pedimos al Ministerio de Salud y al Ministerio del Deporte que nos avalaran no hablaron por lo tanto cuando nos dieron el aviso que teníamos que volver ya teníamos todo controlado nos adelantamos para que volviéramos rápido segundo las competencias nosotros mantenemos la U18 la pedimos para hacerla este año se atrasó para el próximo año la volvimos a pedir ahora para el 26 al 28 de febrero el Bolliol Playa que se va a hacer en Venezuela en diciembre que es la que es la semifinal de la Copa Continental Cup vamos a ir a jugar allá la final del circuito sudamericano también lo vimos en Chile se va a hacer en Linares en diciembre todo esto dependiendo de este bicho que se llama COVID-19 se corrió las fechas en octubre se cierra si se hacen o se siguen corriendo nosotros nos mantenemos las autoridades le volvemos a enviar nuestros proyectos con nuestras nuevas cifras nuestras nuevas fechas y está intacto ahora que se haga o no se haga no depende ni de Perú ni de Chile depende de este maldito COIS y de que las autoridades tanto la sudamericana como la federación internacional tomen las acciones rápidas para hacer cambios u otra cosa porque sería muy injusto que no se hicieran y finalmente lo hicieran por el ranking porque el ranking favorece solamente a los que están primero y tú cuando hay un cupo cuando son tres tienes la posibilidad de poder jugar un cupo Brasil anda por las nubes bueno pero ahí es donde hay que pelear entonces nosotros esperamos si Dios quiere que esto se pueda dar y podamos hacer los torneos tanto tanto los nuestros que estamos organizando y los de otros países que ustedes también están organizando para poder participar y que esto se gane por la vida que corresponde jugando Profesor ¿Cree usted que Chile bueno en la categoría juvenil se han marcado ya algunas distancias incluso con el mismo Brasil o con el mismo Argentina pero ese infantil ese equipo infantil que ganó aquí en el polideportivo del Callao ¿Cómo ha seguido trabajando en esta categoría de menores? Porque obviamente el campeonar en un sudamericano infantil pese a que no estuvieron Brasil o Argentina realmente yo creo que es un buen indicio sobre lo que pueda pasar en el futuro en una posible clasificación donde Chile pueda encontrar un boleto a un mundial de categorías bases que me parece que hace muchísimos años que no lo tiene o sería la primera vez no tengo recuerdo el dato a ver si usted me ayuda un poco en ese sentido Bueno lo primero que te tengo que decir es que ese sudamericano que se jugó en Perú U16 el que no haya ido Argentina y Brasil no es culpa de Perú no es culpa de Chile no es culpa de Chile por lo tanto todos tenían la posibilidad de ser campeones segundo y tercero bueno ganó el que estaba mejor preparado segundo cuando se volvió a Chile se le dio descanso lo suficiente a la jugadora y se volvió a entrenar a la semana siguiente ya se estaba entrenando pensando en el sudamericano U18 por lo tanto se entrenó hasta cuando el bichito esto nos dijo que teníamos que parar y ahí como todos los países sudamericanos empezamos a trabajar vía Zoom la parte física que era la única posibilidad que había charlas la parte psicológica todo eso que a veces no hay tiempo se hizo lo psicológico la parte nutricional lo físico y ahora que volvimos empezamos a entrenar para poder recuperar la parte técnica y táctica por tal razón tenemos la planificación para poder entrenar en la medida que nos den estamos entrenando todos los días y tenemos preparadas unas concentraciones en Santiago y después si Dios quiere a fin de año al principio del otro vamos a jugar a Europa a unos países que están fuera de la situación del COVID así como está hoy día la playa en España entonces nuestra planificación está hasta el día del sudamericano U18 porque así como todos los países sudamericanos tenemos la bonita esperanza y sueño de poder tener un cupo y jugarnos el cupo sabemos que Brasil está muy arriba Argentina también pero que jugarnos el cupo en tercer lugar y la única fórmula es entrenando jugando en la medida que se pueda hoy día las cosas están iguales si nosotros no podemos entrenar Argentina no puede entrenar Brasil no puede entrenar o estamos entrenando a medida por lo tanto las condiciones están igual finalmente cuando llegue el partido van a ganar los que mejor aprovecharon la pandemia y las estrategias que usaron nosotros tenemos la nuestra tenemos nuestras jugadoras que es un potencial tenemos un cuerpo técnico como Eduardo Guillermen que lo ha hecho fantástico le ha hecho un cambio extraordinario en la parte mental y las jugadoras tienen un talento absoluto y la federación está colocando toda la energía no tan solo con ellas con todas las ramas del bolio femenino piso y en todos como dije todas las canatas así que efectivamente nunca hemos ido a un mundial por lo tanto ese es nuestro sueño y cuando hay sueños hay motivación y hay un proyecto y hay autoridades que están apoyando esto producto de la gestión que hemos hecho y los resultados que nos han dado así que estamos a la espera de eso por eso estamos tan motivados que ojalá esto salga luego se vaya este bichito de aquí de Sudamérica va a poder jugar esta opción en igualdad de condiciones con todos los países sudamericanos Presidente ¿cómo es que se trabaja las elecciones chilenas no solamente en bases sino también en mayores en cuanto a la descentralización porque acá en Perú nosotros tenemos un problema muy marcado que es que el voleibol está en la capital el voleibol está en Lima es muy difícil que una persona que no esté en Lima practique voleibol profesional sin mudarse a Lima y es muy difícil que las selecciones tengan jugadoras que no son de la capital ¿cómo es que se trabaja allá en Chile? ¿se trabaja con polos de desarrollo o también tienen un tema de descentralización en Santiago? bueno el problema que tienen ustedes tienen el mismo problema que tenemos nosotros pero tienen una virtud que no tenemos nosotros el problema es que el mejor voleibol también se hace en Santiago porque en todos los países la capital es el fuerte pero la virtud que tienen que es en Damas es profesional nosotros todavía no es profesional y tenemos mucho el problema de la universidad muy fuerte la familia la parte social acá de que si tú no tienes un título no eres nadie porque el voleibol no te da nada en cambio en Perú puedes dejar de estudiar porque el voleibol si eres buena te da pero como sabemos ese problema y sabemos también que había problemas de que había muchas jugadas en Santiago esto lo vivimos en el primer periodo en el del 2017 al 2012 nosotros transformamos el proyecto de la descentralización no en un discurso en un hecho y en esta gestión final lo que hicimos fue hacer concentraciones regionales nosotros fuimos a las regiones así como cuando el voleibol playa ustedes me preguntaron cómo lo hicimos nosotros le llamamos al público el voleibol playa para popularizarlo más acá hicimos lo mismo fuimos al norte fuimos al sur concentrando a 20 o 30 niñas para ir buscando los talentos en distintos lugares y entrenando 7 días en cada región por lo tanto la batuta la hizo la federación y recorrimos todo el país durante 2 años quizás esa fue la diferencia en este U16 que trabajamos mucho para poder llegar a eso ahora como es eso cuando tú detectas el problema de que hay más pueblo en el Santiago y hay que ir a las regiones listo se acabó el problema entonces hay que ir a las regiones y hay que usar la estrategia con un proyecto buscando recursos y si el proyecto es bueno y el resultado es bueno en algún momento te van a ayudar y te van a poder financiar esta estrategia que es lo que estamos haciendo lo segundo es que nosotros estructuramos a partir de este nuevo periodo zonas regionales tanto en el sur como en el norte para poder mejorar el volumen de competencia tanto en categorías de base hasta arriba para que el técnico tenga más posibilidad de tener más jugadores y hemos con los cursos de capacitación decirle a los técnicos que si entrenaban tres días a la semana tienen que entrenar cinco días a la semana si entrenaban dos días tienen que entrenar cinco días a la semana o sea siempre en los cursos le estamos entregando lo mejor que tiene que tener entre más se entrena y entre más se juega más posibilidades tienen los seleccionados nacionales para tener mejores jugadoras y entrenarlas más porque nosotros tenemos la suerte de poder entrenar todos los días pero con los problemas que tenemos de la universidad y de las regiones tenemos que hacer concentraciones tanto en Santiago como en regiones Ahora si bien es cierto de manera de entrenamientos están trabajando por Zoom ¿cómo está trabajando la Federación Chilena como institución? porque es importante también en este momento en el que digamos nadie puede estar en una oficina por largos periodos el trabajo continúe las reuniones con los entrenadores ¿cómo se está viendo ese trabajo? porque yo no se lo he preguntado todavía pero aprovecho también para preguntarlo asumo que todo este proyecto tiene como meta que Chile tenga una buena participación en los próximos Juegos Panamericanos de Santiago o sea cuando nosotros hacemos el proyecto 2024 la zanahoria no es el 2023 sino que es 2024 París Juego Olímpico después viene los Panamericanos en Santiago y después vienen todos los mundiales y sudamericanos que están por lo tanto tenemos varias zanahorias puestas en distintos canastos de un solo proyecto finalmente estamos trabajando en esa vía ahora la federación si bien es cierto mandó a los técnicos y a los a los administrativos de la casa estamos todos los días en reuniones estamos todos los días con charlas pero aquí le hemos dado muy fuerte la capacitación charlas con los entrenadores a nivel país ya que antiguamente estas plataformas las teníamos pero no las usábamos y ahora las estamos usando y se van a quedar por siempre y nosotros le estamos sacando el máximo de provecho los cuerpos técnicos tanto de piso como de playa están toda la semana listando charlas distintos conceptos a lo largo del país donde mínimo son 100 técnicos que están se está haciendo charlas con jugadoras por lo tanto se está reinventando y la gestión nuestra es readecuar los proyectos modificar los proyectos se nos ha bajado el presupuesto por lo tanto hemos modificado acá hemos sumado a este otro lado estamos trabajando todos los días tenemos posibilidades de que una funcionaria todas las semanas vaya yo en particular voy dos días a la semana el gerente va dos días más por lo tanto estamos cubriendo todos los días y el equipo femenino y masculino dos equipos están entrenando y los otros se mantienen y estamos a 15 días que nos den la posibilidad a lo mejor que sea ahora más cupos para poder entrenar con todas las categorías bueno cuando nosotros nos conocimos no fue por una porque Chile vino un torneo sino que venía usted como delegado de la confederación sudamericana a un torneo de playa usted también está dentro de la confederación sudamericana como miembro de algunos comités ¿cómo es que está trabajando la sudamericana en este mismo sentido que nos acaba de comentar de la federación chilena ¿qué es lo que está moviendo a nivel administrativo la sudamericana para poder sacar el vólibol en Sudamérica adelante sabiendo que somos una de las regiones más golpeadas por este bicho? Sí aparte de ser más golpeada fuimos los que le llegó más tarde el bicho entonces vamos a salir más tarde en cambio Europa está saliendo yo el cargo que tengo que lo recuperé otra vez soy delegado técnico de la comisión de vólibol playa a nivel sudamericano y la sudamericana lo que está haciendo primero también se está reinventando está tratando de que los calendarios de la federación internacional y de la Noseca readecuar las fechas para cambiarlos haciendo diagnóstico con los países donde se puede entrar donde no se puede entrar el diagnóstico de cada uno para poder dar soluciones y alternativas a la federación internacional para los cambios de las clasificaciones se está trabajando también se hizo un convenio con una empresa para estar listando cursos y una vez al mes se está haciendo Zoom con los presidentes ya se han hecho dos y nosotros como comisión ya hemos hecho dos también por lo tanto estamos estamos utilizando esta vía la federación yo la uso todos los días en la sudamericana dos veces a la semana o dos veces al mes pero se están haciendo reestructurándose todo para poder cuando se vuelva a estar en las mejores condiciones y particularmente corriendo las fechas en masculino también el crecimiento que ha tenido Chile es increíble porque bueno ahorita todo el mundo está hablando de playa porque realmente de paso aprovechamos para felicitarlo por esta medalla histórica que tuvo Chile pero en masculino la verdad es que empieza a sonar muchísimo el nombre de Chile también han venido trabajando muy bien en los últimos años como usted mencionó pero en el último proolímpico la verdad es que le faltó poquito quizá si el feature hubiera sido un poco diferente ¿cree usted que tal vez se hubiera alcanzado el objetivo o realmente esas cosas pasan a segundo nivel? bueno como yo lo he dicho en todos lados y con el cuerpo técnico porque toda esta planificación no la hace el técnico ni la hace la federación la hacemos juntos por lo tanto creo que el éxito en cualquier proyecto tiene que ver lo técnico lo administrativo la gestión todo cuando se hizo el feature como tenía la posibilidad el que era local si se volviera a hacer lo volveríamos a hacer igual porque es fácil después que termina el campeonato decir oye si hubieran cambiado el feature y si lo hubiéramos hecho así y hubiéramos perdido antes nos harían dicho ¿y por qué? nosotros tomamos la estrategia de jugar así porque teníamos una planificación y tomamos los resultados y los comportamientos de los equipos de los últimos cuatro años y eso nos dio el resultado que teníamos que jugar en el equipo directo el primer día y ese día tuvimos la mala suerte que fueron dos que una semana antes se nos lesiona el líbero que es clave en el gol del alto rendimiento y a su vez en un torneo siempre se juega un partido bueno y uno malo y ahí nos tocó jugar mal aunque el primer set fue 32-30 entonces quizás que hubiera pasado si hubiéramos ganado el primer set a lo mejor estaríamos contentos todavía por lo tanto no son especulaciones creo que nosotros tomamos la decisión más correcta cuando algunos que saben más que nosotros supieron eso nos dijeron que estábamos bien por la evaluación que habíamos hecho pero después que se termina el partido uno puede decir pero mira lo que pasó después Colombia Colombia se juega la opción con nosotros en el último partido si nos ganaba clasificaba Colombia entonces no era un problema del fixture era un problema de los equipos ahora nosotros profesionalmente dentro de la mater que somos jugamos el mejor partido ese con Colombia nosotros podríamos incluso hubieron comentarios de algunos técnicos y de algunas personas que posiblemente el último partido lo podíamos haber dejado ganar eso es imposible en la estructura deportiva de nuestro país y en el polio jamás mientras yo esté ahí jamás jugamos como nunca 3-0 a Colombia y lamentablemente dejamos fuera a Colombia y ganó Venezuela bueno Venezuela fue el justo ganador jugó mejor que nosotros la primera vez por lo tanto estamos absolutamente convencidos que estuvo bien otros claro pudieron comentar en nuestro propio país después de lo que resucitó ahora nosotros perdimos un partido y una clasificación pero este equipo es joven tenemos todavía cuerda para el 2024 que va a ser en París ganamos en la marea roja ganamos en público empezaron a transmitirlo en televisión abierta creamos lo que te digo yo el producto el espejo y el ídolo los guerreros rojos entonces ganamos en todo ganamos otro recinto deportivo el ministerio del deporte y todos nos están apoyando hasta el día de hoy porque estamos convencidos que este equipo vamos a llegar a la larga como te dije anteriormente cuando nos preguntaban qué hemos hecho para de la mitad de la tabla estar hoy día entre los cuatro mejores de Sudamérica eso no volvernos locos y haber echado al cuerpo técnico porque no clasificamos lo ratificamos y estamos colocándole más recursos y más energía para trabajar porque creemos en Daniel Nejanki creemos los jugadores y las autoridades también creen en ellos y en nosotros así que evidentemente nos ha ido bastante bien con este equipo allá en Perú fueron animadores ustedes lo vieron en in situ hemos ido a Portugal dos veces a la Challenger también hemos sido animadores y de donde vamos estamos jugando bastante bien y eso ha sido un trabajo de 10 años por lo tanto orgulloso cuando la bandera está no tan solo representando a Chile representa a Sudamérica cuando el bolio masculino peruano que está creciendo cada día más y a mí me parece muy bien porque la medida que crezca Perú crezca Paraguay crezca Ecuador vamos a crecer todos entre más competencia hay más crecemos a nosotros no nos gustaría que el bolio masculino de Perú no se invirtiera en ello todo lo contrario entre más se crece si nos ganan es bueno porque crecemos también nosotros es como lo mismo si Argentina nos decía Argentina a veces no puede jugar tanto con Brasil pero tiene que tener rivales bueno hoy día tiene el rival que es Chile te tengo que decir que antes nos ponían los juveniles y nos ganaban en la selección adulta después nos ponían los juveniles y nos ganaban después nos ponían la reserva los adultos y nos ganaban ahora ponen los titulares para ganarlo porque hoy día se escudan un poco y ahí estamos así que eso habla un poco del trabajo que se hace pero que representamos cuando vamos a jugar afuera primero a nuestro país y después a Sudamérica y creo que en el Panamericano se demostró que el Bolivar sumando las medallas de piso y playa anduvo muy bien en Sudamérica bueno una pregunta que nos está haciendo acá Omar Romero es cuánto tiempo tiene como presidente de la Federación Chilena y me parece que este es el está entrando a su tercer periodo si no me equivoco el primero fue del 2007 al 2012 sí luego tuvo un descanso del 2012 al 2016 luego fue en el 2016 2020 y acaba de ser reelecto hasta el 2024 para responder la pregunta que nos dejaba Omar y continuando con el tema del voleibol en Sudamérica más como para preguntarle acerca de una evaluación macro la razón por la que Chile, Venezuela, Perú y Colombia tuvimos esa oportunidad de ir a unos Juegos Olímpicos y la razón por la que Sudamérica está llevando tres equipos a los Juegos Olímpicos al masculino por primera vez en la historia es justamente por el crecimiento de Argentina que ahora está ya en el top mundial ¿cómo es que nosotros como Sudamérica debemos aprovechar esto? debemos aprovechar que ya tenemos un equipo más ya no es solo Brasil que está en el cielo sino ahora tenemos un equipo más que nos da un cupo más ¿cómo es que se aprovecha eso de aquí a los próximos cuatro años? lo primero es que los que estamos debajo de ellos tienen más más volumen de juego más competencia más giras internacionales y jugar más veces con Argentina y con Brasil porque la única manera de crecer es jugar con los mejores pero también ir a jugar a Europa Centroamérica con equipos de igualdad condiciones que tienen de Argentina y Brasil por lo tanto lo primero es jugar más con los mejores tener mayores giras y mayores torneos mayor participación de torneos creo que que haya crecido Argentina que haya crecido Chile estoy hablando en masculino piso tiene que haber una motivación de los que están hoy día como estábamos nosotros hace 10 años atrás para entender que se puede porque no todo es la plata que es muy importante no todo es el talento es un todo es un proyecto o sea se puede ¿ya? Perú lo ha demostrado en femenino siempre que es un extraordinario equipo yo soy un admirador de Perú de hecho el club que yo tengo vinieron 3 peruanos de la liga salimos vicecampeones de la liga Sara Joya que aprovecho saludarla que con cariño siempre está mirando todas nuestras entrevistas Mendoza también vino y Giselle Chávez bueno hemos tenido muchas muchas jugadoras cuando yo digo que tengo las admiraciones porque también tienen talentos muy buenas jugadoras buenos cuerpos técnicos ¿ya? y ustedes también se motivan para poder ganar la Argentina tienen estrategias distintas cada país tiene su estrategia y sus proyectos distintos pero todos quieren lo mismo pero ustedes la potencial que tienen en femenino es extraordinaria y están creciendo en varones creo que en playa ya dieron algunas luces por lo tanto yo creo que hay que seguir trabajando los países que estamos más abajo de los que están arriba en el cielo tenemos que pensar también que se puede y los que están debajo nuestro lo mismo y nosotros ser generosos jugar con ellos traerlos también nosotros invitamos a Bolivia dos torneos y mira Bolivia cuando vino ya no es el Bolivia que uno conocía entonces creo que cada día ha ido creciendo la zona sudamericana en todo aspecto y con respecto también justamente aprovechando que hablamos de proyectos de distintos países es cierto Perú con todas las falencias que podamos tener en el fondo no sé cómo pero seguimos un poco peleando con todos Perú tiene un gran respaldo de gente que es muy cierto un buen respaldo de jugadoras que el voleibol es un deporte muy importante aquí pero también hay un respaldo económico muy grande en Perú hace poco se publicó cuánto era exactamente bueno yo creo que fue un aproximado en realidad del presupuesto total que tenía el volei peruano cuando se sumaban los presupuestos de la empresa privada y el apoyo que da el gobierno en Chile cómo se maneja ese presupuesto no sé si nos puede dar un poco de cifras un aproximado y cómo son distribuidas entre las distintas ramas del voleibol en porcentaje cuánto puede ir a playa cuánto se destina a masculino a femenino a proyectos o a captación nosotros todos los años en octubre hacemos una presentación ante el ministerio ante el instituto nacional del deporte del proyecto macro en todos aspectos de los dos deportes piso y playa y ahí llevamos las competencias fundamentales las giras de preparación las concentraciones todo y ahí lo peleamos con las autoridades que son los que responsables de darnos nuestro dan el veredicto nosotros tenemos tenemos la la tranquilidad que cada vez que hacemos el proyecto lo hacemos real no lo hacemos inflado para que nos den nos bajen y nos den lo que queríamos sino que lo hacemos real siempre llevamos lo que hemos hecho y nos ha ido bien porque cada día ha ido creciendo siempre ha ido creciendo por lo tanto mirado desde ese punto de vista como lo hacemos nosotros distribuimos los proyectos para todas las canastas vuelvo a decir la clave es esa no colocamos toda la plata con los primos Grimal no colocamos toda la plata con los guerreros rojos sino que la colocamos en la misma cantidad con algunas diferencias porque la competencia lo hace los primos Grimal es más cara su gira bueno tendrá un poco más las damas tiene menos pero se le aumenta para que puedan crecer y tener una cultura ahora el Bolivar femenino tiene mayores participaciones bueno hoy día tiene también mayor presupuesto para poder crecer con mayores giras mayores competencias y los varones que estuvieron a punto de clasificar bueno tuvimos que modificar el proyecto y ahora ya tenemos todo listo para las cuatro ramas y llevarla así que mirado de ese punto de vista cada vez que hemos estado ahí nos ha ido creciendo porque nos avala primero la gestión los resultados la seriedad el trabajo consistente de los procesos y particularmente porque somos activos nos reinventamos constantemente y no nos quedamos en situaciones ni en peleas chicas sino que tratamos de ver siempre el bolio de letra grande Presidente en Chile el trabajo de selecciones de playa y de piso está bien establecido pero hay un tema con lo que es el sistema de ligas nacionales ¿cómo es que Chile trabaja las ligas nacionales? ¿cuál es el proyecto de liga que tienen? si bien es cierto nosotros hemos mejorado en las ligas pero no es menos cierto que el resultado del bolio masculino no es el reflejo de la liga y el reflejo de la liga no es el reflejo de los campeonatos locales por lo que te acabo de decir lo que dije anteriormente que tiene que ver por la cuestión estudiantil tiene que ver por la educación en nuestro país es muy fuerte la educación la familia le exige que estudien para tener una profesión obvio vuelvo a decir comparado a Perú tienes una posibilidad de crecimiento en tu vida personal profesional jugando bien al bolio porque te pagan y te pagan bien y tienes posibilidades de proyectar acá es muy difícil porque cuando llegas a 18, 19 años los papás o de todo en femenino le exigen que tienen que estudiar ¿qué hemos hecho? hemos tratado de dar becas hemos tratado de conseguir recursos para dar becas y colocarlas en Europa para que puedan jugar estudiar y jugar por lo tanto nuestra liga ha mejorado pero sabemos que nos falta muchos dicen oye ¿por qué no hacen como lo hace Perú? ¿por qué no lo hacen como lo hace Argentina? primero porque no tenemos la misma plata de Perú y primero porque no tenemos los recursos de Argentina y no somos iguales yo lo que tengo que hacer lo mejor que hace Perú en su liga en su estructura y lo mejor que hace Argentina adecuarlo a Chile y en eso estamos hace 10 años atrás eran 7 equipos de la liga 1 hoy día son 10 dama y varones son 10 de la liga 2 10 de la liga 3 ¿cómo lo estructuramos? empezamos a hacer divisiones entonces tú para entrar a la liga 1 tienes que entrar por la 3 y los dos mejores suben a la 2 y así subir y descienden y a medida que vas jugando y vas ganando va creciendo la parte económica del crecimiento de ellos empieza a crecer la exigencia en el fondo hacer un curso express para llegar a la liga 1 que es la más importante cada día estamos analizando para mejorar sabemos que es un tema pendiente por lo tanto este año queríamos darlo vino la pandemia cuando se suba vamos a hacer otras estrategias que tenemos preparadas pero siempre tenemos pensado en mejorar nuestra liga si ni bien es cierto nuestra liga no es la mejor de Sudamérica pero no es la peor de Sudamérica porque se mantiene con tres ligas dame y varones y todos los años y todos la quieren jugar por lo tanto que tenemos que mejorarla la vamos a tener que mejorar pero ese es un trabajo de todos y en eso estamos y creo que lo vamos a hacer profesor también hay algo que me parece muy interesante comentárselo ustedes tienen todos sus cuerpos técnicos son conformados perdón sus entrenadores principales son conformados por extranjeros acá cada vez que se ha intentado un poco hacer eso siempre ha saltado un poco los entrenadores nacionales diciendo que no les parece justo que habiendo entrenadores aquí se escoja a entrenadores extranjeros pero realmente el tiempo nos ha demostrado que lamentablemente tenemos que exportar perdón tenemos que importar entrenadores en Chile cuál es la visión en ese sentido de los demás entrenadores de Chile ellos están digamos comprometidos también con ese proyecto guiado por entrenadores de otros países o hay una especie de celo o algo por decirlo primero mi pensamiento personal a nivel sudamericano es cosa que hay que ver en el mercado cuando uno quiere soñar y quiere ganar y jugar con los grandes tiene que partir todo con los mejores tiene que tener los mejores jugadores los mejores técnicos los mejores probadores físicos el mejor cuerpo técnico los mejores dirigentes el máximo de recursos si tú haces una estadística en el sudamericano cuántos técnicos chilenos hay en el mundo cuántos técnicos peruanos hay en el mundo cuántos técnicos argentinos hay en el mundo cuántos técnicos brasileños hay en el mundo primero ahí está el mercado y eso no lo inventé yo ahí está dos acá también tuvimos algo de resistencia cuando empezamos pero resulta que el estado nos dio esta posibilidad de head coach fundamentalmente tenían que ser extranjeros podía ser un chileno pero quien habla junto con el directorio consideramos que había que cambiar el discurso primero porque en Chile yo no sé si pasa allá nuestro pensamiento era que cuando estaba el mejor el uno lo criticaba el dos el tres el cuatro cuando subía el tres lo criticaba el uno el dos el cuatro el cinco y así sucesivamente yo no sé si en su país pasa lo mismo yo estoy hablando de nuestro país entonces cuando yo me di cuenta de eso y me di cuenta que había que mirar con una óptica internacional había que traer técnicos extranjeros que tenían que tener tres características tener vivencia internacional no solamente ser del país de otro país sino tener cierto bagaje en otros países tener resultados y querer venir a trabajar a un proyecto y a un país que el bolio no es fundamental como deporte del gobierno bueno dicho eso todos los que han llegado a Chile han tenido esa claridad ¿y qué les damos nosotros? estabilidad económica un proyecto estable y a largo plazo no se van al año si no hay resultados sino que los mantenemos recursos económicos tanto de infraestructura como de implementación proyectos para poder competir y poder hacer su trabajo de gira no nos metemos en el gimnasio no hacemos no le pedimos que saquen jugadores o sacan jugadoras no le armamos el equipo ellos son amo y señores en el gimnasio a no ser que algún técnico quiera hacer una locura que quiera hacer jugar central a un armador cosa que nunca ha sucedido por lo tanto aquí trabajan tranquilos nosotros los apoyamos si me piden 10 yo les doy 12 pero les exijo 14 si me piden 20 yo les doy 18 pero después les exijo 20 y así es un trabajo en conjunto y afortunadamente rápidamente se adecúan a nuestra situación económica y social saben que hay debilidades acá pero su experiencia y su expertise la adecúan al aspecto político administrativo de las políticas de estado del deporte y en cuanto a los jugadores de selección que están en Chile tanto en femenino como en masculino usted nos ha comentado que hay el problema de la profesionalización de los deportistas allá así que una forma de solucionar esto es exportándolos también convertirlos a ellos en un producto para poder mandarlos a ligas extranjeras cómo lo maneja lo maneja la federación chilena lo maneja cada uno de los jugadores o cada uno de los clubes que es dueño de los jugadores aquí hay una cosa muy cierta nuestra selección es como el mejor club del bolio chileno porque entrena todos los días a veces toda la jornada tiene gira tiene todo acá una de las tareas que tenemos pendiente es mejorar los clubes y en la medida que las autoridades entiendan eso vamos a poder mejorar más el bolio chileno y crecer más por lo tanto tenemos claro que entre más jugadores y jugadores juegan en extranjero mejor va a ser nuestra selección y en ese trabajo es un trabajo como federación aquí están los cuerpos técnicos que ayudan a colocar a los jugadores en ciertos lugares estratégicamente si bien es cierto hay managers en intermedio pero nuestros cuerpos técnicos tratan de hacer gestiones con colegas de países en Europa nuestra federación no les coloca problemas en el camino con respecto al transfer el mejor jugador no es el que más caro le cobramos tenemos una escala de que el que va por primera vez va gratis porque para nosotros se nos abre una puerta enorme el que va por segunda vez es un porcentaje y así porque creemos que cada vez que va un jugador o una jugadora y le va bien le está abriendo la puerta a muchos más jugadores es por eso que ahora se fueron 5 o 6 jugadores están a la puerta de irse 4 más creemos que este año va a ser el año que más gente va a ir al extranjero en masculino y en dama ya tenemos 2 posibilidades 3 ya llegamos 3 jugadoras jugando fuera que van a ir a jugar afuera pretendemos sumar unas 2 más por lo tanto cada jugador de la selección lo tomamos como una cuestión federativa también para que le vaya bien y poder ayudarle te voy a dar un solo ejemplo estoy contando todos los secretos de Chile estamos a fundarla ni en Chile ni en ninguna federación y yo no tengo problema en hacerlo porque cada uno tiene que tener la expertise para poder ganarse lo que uno está hablando es que por ejemplo en pandemia bajaron los sueldos bajaron las ofertas hay muchos problemas en Europa hay muchos problemas en Sudamérica con las ligas miren en Argentina hay muchos problemas con eso que hicimos nosotros los pusimos en el plan olímpico y los jugadores los apoyamos en algunos casos con el pasaje porque si no se lo tenían que pagar ellos si nosotros podemos ayudar vamos a ayudar por lo tanto ayudamos en eso podemos ayudar en el transfer que se llama etcétera si se va a un buen equipo se va al extranjero para nosotros es un orgullo y un honor y les vamos siempre a facilitar para que ellos sean multiplicadores de otros jugadores o jugadoras yo la verdad es que me he quedado un poco no sé me parece hasta cierto punto solidario lo que hacen con los jugadores que salen por primera vez porque ese ha sido eso es un problema no solamente de Perú yo tengo digamos conocí el caso de muchas jugadoras argentinas que me decían no puedo jugar en otro país porque me cobran demasiado el transfer incluso fue un problema en Argentina el año pasado se reunieron los jugadores y todo protestaron en ese sentido realmente lo felicito por esta iniciativa porque realmente Chile es cierto es un país que recién está saliendo a hacerse conocido en el mercado del voleibol de piso en el de playa creo que muchos ya sabemos quienes son los primos Grimal es un producto realmente exitoso las chicas de a pocos también se van haciendo muy conocidas pero en piso todos estamos ahí peleando un poco por tener un lugar y la verdad es que que tengan este gesto la verdad es que es increíble yo tengo que ir terminando la entrevista lamentablemente porque ya estamos con el tiempo tenemos una hora conversando con usted le prometí que iba a ser un poco menos de tiempo pero realmente no me queda más que agradecerle por todo el tiempo que nos ha dado por todos los conocimientos que nos ha brindado no solo a nosotros sino también a todos los que han estado conectados con el en vivo muchas gracias a toda la gente recuerden que van a poder encontrar esta entrevista en el facebook de sobre la net en youtube también como sobre la net y por supuesto como un podcast en spotify nada me queda más que agradecerle y pedirle que por favor nos diga sus palabras finales para toda la gente que ha estado mirándolo entre ellos Sara Joya que le ha dejado un saludo en el facebook bueno primero decirte que estoy disponible para cualquier otra vez que podamos seguir hablando esta es mi pasión el voleón es mi estilo de vida lo he tomado así así que estoy siempre disponible saludar a todas las jugadoras que yo voy a insistir soy un admirador del voleón chileno como lo dije Sara Joya estuvo en mi club Ivón Cancino también estuvo en mi club Mendoza fueron las tres que fueron y Giseth Chávez también fue en una vez por lo tanto saludarla a todas ellas y a muchos amigos peruanos que yo tengo tanto los dirigentes como técnicos y jugadores como Rocío que es árbitro no sé no voy a empezar a decir los nombres porque se van a quedar algunos después me van a arredar ya pero tengo muchos muchos amigos que me han ayudado al crecimiento del voleón les tengo que agradecer al voleón al voleón peruano por sus consejos nosotros supimos escuchar y hacerlo bien como es Lucho Linares Juan Castro Diana y hoy día con Pilar González que tenemos una muy buena relación hoy día estuvimos conversando justamente de los sudamericanos decir que en nuestra región nuestros países sudamericanos tienen toda la posibilidad de crecer creo que esta es una linda oportunidad cuando se levante la pandemia y cuando se levante la pandemia decir que toda esta gente que está sufriendo estas familias que están de luto por la gente que murió gente que está a veces cesante por esta situación que tengan fe que cuando se abra la única actividad que le va a dar un bálsamo de alegría va a ser el voleibol porque el deporte es así desearle a todos que tengan un buen fin de semana y yo acá el voleibol chileno como siempre digo no es el mejor de Sudamérica tampoco es el peor pero si somos campeones para trabajar y creemos en lo nuestro en lo que tenemos a los técnicos los jugadores así que nuestro eslogan es la federación y el voleibol lo hacemos todos así que gracias por la entrevista muchas gracias no solo por la entrevista sino por todo lo que nos ha compartido muchísimos comentarios que han quedado muy impresionados de la cátedra de gestión que nos ha dado sobre todo de gestión deportiva muchísimas gracias por compartir eso con nosotros muchísimas gracias por compartir a su gato negro hermoso que está atrás no sería sobre el net si no aparece una mascota de la nada y en general muchas gracias Jorge Luis ha sido una conversación muy amena y realmente he quedado yo también impresionado de todo lo que se hace en el área dirigencial de Chile bueno yo espero que pronto nos podamos ver y nos podamos poner ceviche con un pisco sabor y yo llevo el vino chileno chao muchas gracias a todos los que nos han acompañado en la transmisión recuerden seguirnos por todas nuestras redes sociales y con nosotros será hasta el domingo que salimos de nuevo a las 6 de la tarde con la actualidad del voleibol nacional e internacional muchas gracias a todos chao